Dios te hizo tan linda De ti estoy más enamorado que el profesor de Doña Florinda Y es que tú para mis ojos eres tan maravillosa Que lo más bello a tu lado pa' mí es poca cosa Y la mejor obra de Picasso es más valiosa que tú Y aquí estoy Pensando si todavía guardas la cartita que yo te escribí O si subiste aquella selfie que tú y yo no hicimos en París Desde aquel día lo único que hago es pensar mi vida junto a ti Junto a ti Ya quiero que sea lunes para verte otra vez La cita de la plaza que nos toca el martes El miércoles unos heladitos en el parque Quizás el jueves vamos al museo de arte Y el viernes vemos en Nubes escuchando musiquita El sábado con flores en Nubes escuchando Y aquí estoy en Nubes escuchando Y aquí estoy en Nubes escuchando Le oro al señor para estar contigo Y aquí estoy en Nubes escuchando 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 Y aquí estoy en Nubes escuchando